1, 2, 3, 4, somos 4, 4 tipos, 4, 4, 4, 4, y aprememos con esta canción, con esta canción. Por el mundo llevamos alegría y buen humor, la vida es diversión, es una canción. Yo soy Coque el Gallo, yo soy Lugo el Perro, yo Aburrón el Gato, yo Aburrón el Gato. Y a todos los partidos vamos con este sol, cantando esta canción, loco por la música, loco por la música. 1, 2, 3, 4, somos 4, 4 tipos, 4, 4, y aprememos con esta canción. 1, 2, 3, 4, somos 4, 4 tipos, 4, y aprememos con esta canción. 1, 2, 3, 4, y aprememos con esta canción.